Estudiantes de un colegio de Quito enviaron cartas a rescatistas que se encuentran las 24 horas laborando en pedernales. ¿Qué dicen esas cartas? Veámoslo en el siguiente reportaje. La Infantería de Marina Salvamento de víctimas, remoción de escombros, etc. Ellos en general, lo que han transmitido en estas cartas son palabras de aliento para ellos, palabras de motivación, unas palabras cortas pero muy sentidas y muy sinceras en las que ellos demuestran que están con nosotros. Acompañamos al oficial militar para hacer la entrega de las respectivas cartas. El largo trabajo finalizó por un momento para dar lectura de las sensibles letras. El 19 de abril del 2016, querido amigo, me alegra mucho que puedas estar ayudando. A las personas que ahora te necesitan. Lamentablemente por el terremoto del día sábado 16 murieron bastantes personas y ahora estás ayudando a salvar algunas y a enterar a otras. Un rescatista militar también leyó la carta que con mucho y profundo amor le escribió un estudiante. Sé fuerte y valiente, verás que todo estará bien. Le doy muchas gracias, señor, por tratar de ayudar a las personas por arriesgar su vida, por salvarlas. Confía en Dios y verás que todo estará bien. Suerte. Jonathan Robalino, de la fuerza policial, se sintió conmovido por el noble gesto. Es un aliento para seguir adelante y seguir brindando todos los servicios que están dando todas las fuerzas en este momento. La carta a los damnificados la leyó un bombero de Orellana. Pero aquí en Quito hay gente como yo que reza porque ya no sucede nada más ni a ustedes ni a nadie. Porque a eso le afecta a la gente mucho. Palabras de aliento, invalorables para muchos hombres dedicados a servir al prójimo. Son cartas que le llegan al fondo a uno del alma, del corazón. Son que un niño, no sé de cuántos, un niño o una niña de algunos, de algunos pocos años de edad, pues. Porque los rescatistas de todas las áreas que nos encontramos aquí, pues, hacemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, ya que ese es nuestro deber. No le conozco, pero quisiera decirle que muchas gracias por darnos ese apoyo y ese aliento que es muy necesario para nosotros. Al final, todos dieron gracias a quienes escribieron las cartas con fuertes aplausos. Actos que inflan el alma de un Ecuador bendecido. Jorge Rendón, TC Televisión.